6.5 Son las 4.15 minutos El Comité Político del PLD se reúne Después de 3 meses Y 5.434 quejas Sobre todo los peledeístas Que dicen que Ese es el Sanedrín Murado No se reunía Con miles de problemas En el país, no solo en el PLD Y en el país Y al interior Y algunos asuntos que no se resuelven Por la diferencia entre ellos Como la ley de partidos políticos Y la ley electoral Sobre las elecciones ¿Y quién traicionó a Roberto? Dígame si es verdad Hay muchos líos Dígame si es verdad Que la agenda es la que publicó Reynardo ¿Cuál fue? Rendición Informe de la Comisión Para las resoluciones del Congreso El tinte de León Perdón O sea Yo lo entiendo No, no, no Porque yo no quisiera pensar Pregúntale a Pedro Compañerito, dígame usted ¿Es verdad que esa es la agenda? ¿Es verdad que le van a tomar el pelo a la República? Yo soy Reynaldo Párez Pérez Vamos a ver No, no, no No va a tomar Yo sabés cómo que lo va a tomar Porque ante la cantidad de problemas Claro Que está confrontando el partido de gobierno Salvo que el PLD o ese comité político No guarde sintonía con lo que está viviendo Hay que hacer un retiro de 20 días Con lo que está viviendo Danilo Medina Se haga el sueco Porque entonces están dejando solo a Danilo Medina En esta situación Espérate, dale para atrás la cinta Repíteme eso Me ha provocado Se va a hablar de lo que está pasando en el país En el país Pueden aportar peso a Moriqueta En el país En el país Hay una acción Clara y decidida De Afectar el gobierno de Danilo Medina Pero claro Eso es correcto Toda la movilización El partido de la liberación dominicana Si es soporte Si es la plataforma política Que sustenta Al actual gobierno Debería tener la agenda de hoy Aquí se está planteando Aquí se está planteando Perdón Pedro Adelante Periodistas Comunicadores Muy amigos nuestros Que por eso los respetamos Y tienen todo el derecho La La sustitución del gobierno De Danilo Medina Que estamos viviendo Una época Histórica Milagro Germán lo está planteando Juan Juan TH lo está planteando Juan desenfocado Bueno Pero ellos lo están Lo que te quiero decir Que no es que nosotros Luis Estamos inventando algo Y no que ya lo están Planteando Comunicadores De mucho prestigio La sustitución Del gobierno De Danilo Ok En la prensa Con todo su derecho Nadie le está quitando Pero Lo están planteando Para que la gente Lo entienda Ese planteamiento Tiene lógica Cuando tú tienes Una oposición Que es fuerte Que tiene Una importante presencia En el Congreso Nacional Que puede citar al presidente Y ponerlo en una situación De dificultad Pero con un PLD Que controla Las dos cámaras Que controla Todos los aparatos Aquí la sociedad civil Los empresarios Eso no te creas Que están así Eso no es ningún disparate Espérate El empresariado Está en eso Y está en eso Hace rato El empresariado no vota En el Congreso Espérate El PLD está blindado Yo creo que sí No vota Sigue creyendo Sigan creyendo Ustedes los PLD Que hagan elecciones Y que vayan y ganen Que lleven candidatos Que hagan elecciones Eso es lo que el PLD Tiene que discutir esta noche Hay en el cenáculo Es donde se van a reunir Hipólito Por favor Hipólito Como Lola Antes de las tres ¿No es verdad? Estaba muy bien Así es Cuando pasaron las elecciones Del dos mil dos ¿Y cómo lo sacaron? Espérate Con votos El PLD lo sacó con votos En el dos mil cuatro Pero yo creo que eso No hay que cuestionarlo En diciembre Consuelo está dando una información No yo la respeto De una corriente De opinión Yo no estoy contradiciendo Consuelo Que se expresa quizá En algunos círculos No hay que yo jamás Pero yo no creo realmente Que eso tenga padrinazos Pero lo están planteando De ningún sector responsable Ni nadie que sea capaz De identificarse políticamente No lo creo No, espérate No, claro que sí que lo tiene Como que no Permiso Comunicadores de gran prestigio Pero sí también de justicia Eso sí Comunicadores de gran prestigio En lo que me refiero Amigos nuestros Y queridísimos Están planteando La sustitución del gobierno ¿Quién? Milagros herman Escribió un artículo En Diario Libre Sobre esto Juan Está planteando Juan TH Mi hermano Está planteando eso ¿Qué yo estoy diciendo Con esto? Que eso es una corriente Que no es solamente De ellos Está ahí en sectores Empresariales Desde hace tiempo Que están en eso Desde que pasó Desde que pasaron Las elecciones Señores El Conep Don Blanco En el Conep Dijo El anterior Presidente del Conep Dijo Que había sido Que el sistema electoral Dominicano Había colapsado Con la elección De Danilo Utilizaron de plataforma La Cámara Exacto Hicieron Exactamente Utilizaron La Cámara Americana Como plataforma Tres discursos Consecutivos Consecutivos Nace la IPA ¿Cómo se llama la vaina? La IDI Iniciativa democrática Y el PLD No ha reaccionado Nada Lo que si va a crecer No pueden decirme Lo que si va a crecer Ángel Es ese movimiento Que se manifestó ayer En las puertas del Conde Se han convocado Manifestaciones Es una acción Parecidas a esta En diferentes puntos del país Van a haber nuevas marchas Y eso Va a tener Permiso Eso va a tener Un crecimiento Progresivo A nivel nacional ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta sacar a Danilo Espera A tu mal gobierno ¿Cómo? ¿Cuándo dije? Yo estoy de acuerdo Vamos allá a Consuelo Vamos allá a Consuelo Lo que quiero decir Yo dije Hace mucho Cuando entré aquí a Sol Van a suspender Las elecciones Cristian Hay una posición Para que las elecciones No se hagan Porque Danilo sigue arriba Y la disposición Que hay Es para que Danilo No gane el PLD Ni Danilo No la suspendieron Pero la hicieron Casi fracasar Pero se intentó A un nivel Que le quitaron la visa A Roberto Rosario Porque no Se pretó Para el juego Que querían Que era hacer fracasar Las elecciones Hasta le renunciaron Mil técnicos El mismo día De las elecciones Esa es una Siguen en eso Ustedes Porque ninguno De ustedes Había nacido Los mítines De reafirmación Cristiana En contra de Juan Bosch Empresario Iglesia Católica Y embajada Yankee Y ahora No se ha concretizado Más esto Porque falta El sector militar Si hubiera Y si lo hay Un sector militar Que esté en contra Del PLD Van a dar Si es necesario Hasta un golpe de estado Usted tiene razón En todo lo que usted plantea Y esa visión Y la experiencia suya Le da más Que autoridad Para decir todo eso Y tiene razón Y hay un plan Ahora Donde yo digo Que ese plan No tiene cabida Ahora Es verdad Que el plan existe Claro que existe Pero el plan No tiene cabida Ahí es donde nosotros Le llamamos al PLD Que tienen que reunirse Con mucho más rigurosidad Que tienen que llegar A acuerdos A lo interno De la organización Porque hoy el PLD Tiene todo su congreso Que lo ganó Ahora Tiene la Cámara de Diputados Tiene la Cámara de Senadores Tiene todo El PLD ahora mismo Controla todas las instancias De poder ¿Verdad? Ahora Nosotros tenemos Un proceso electoral Que se avecina En tres años y algo Que están ahí Usted lo ve lejos Por eso está Al doblar de la esquina Si esas movilizaciones Comienzan Y esos sectores Con esa idea Que usted Brillantemente detalla Se siguen arraigando En el corazón de la gente Lo van a sacar Porque para sacarlo Van para afuera Para sacarlo Tienen que hacerlo Por la vía democrática ¿Te crees que? A menos Eso decían los chilenos A menos Cuando Narciso fue a Chile Cuando Narciso fue a Chile Le dijo Después de la revolución Narciso fue donde Corbalán El presidente del partido Comunista chileno Señor Corbalán Los yanquis Están dispuestos Aquí en Chile Y en toda parte A dar el golpe de Estado Como se lo dieron a Juan Bosch Oye tú me acordaste Lo de Corbalán Eso no lo hacen Aquí en Chile Dar un golpe de Estado Los militares de aquí Son institucionalistas Los militares de aquí Pregúntale a Narciso Y sacó Coño Y ahí salió Pinochet De ahí salió El peor De todos Los militares El chileno Y después El argentino Yo concluyo Entonces No te juegue con eso No Claro que no No se juegue con eso Están dando Todas las condiciones Para desacreditar El gobierno De Danilo Medina A lo último Y parte de ese pique Que ellos tienen En la sentencia 168 Es parte de todo eso Por eso le hicieron Lo que le hicieron A Roberto Rosario Ellos no están jugando Y parte de eso es Los mítines de reafirmación cristiana Toda esa marcha Y toda esa vaina Auspiciada Por la embajada norteamericana Que es que le compran Toda esa franela verde Y un sector empresarial Concluyo al fondo Yo concluyo diciéndole Todo eso es cierto Por eso nuestro llamado Permanente A la integración Del PLD A todo este tipo de temas Ángel demanda El espaldarazo Ahora Esta noche No, no, no Yo no demando nada Yo lo que Me llama la atención Bueno, pues no demanda Perdóneme patrón Para aclarar esto Porque me da la oportunidad De aclarar esto No demanda No demanda Me llama la atención Que la agenda Que se tratará esta noche Es como de idiota Es la cuestión La IETA Que está planteando De idiota Reynardo Cuando Cuando Hay problemas Significativos Que ese grupo Que se va a reunir hoy Son los que están dirigiendo Este país Son los dueños del país Los que se van a reunir hoy Están más perdidos Que el hijo de Limber Lo que me confirma Para concluir Que realmente En el PLD Hay una división No, no Porque si no son capaces Lo dijo Temo Si no son capaces Que van para afuera Si no son capaces De abordar los temas Que ponen en peligro A su gobierno Claro Entonces evidencia de que De acuerdo De que lo que quieren Es perder el poder De acuerdo Ahora Que es Lo que amerita ahora mismo Porque vuelvo y se lo repito Hay un distanciamiento Entre partido y gobierno Señores El PLD no tiene representación En este gobierno Un dirigente del PLD No tiene nada Que buscar en una oficina Perdón No la tiene entonces Como dice No Y eso lo ha dicho Los miembros del CP El PLD No tiene representación En este gobierno No tiene La base No será el grupo El que no tiene La base Y los miembros del CC Que no tienen quien lo reciba En ninguna instancia Y los presidentes de intermedio Que manejan la estructura Media del PLD No tienen No tienen Dígame usted Mira El brillante consultor jurídico Como yo voy a diligenciar algo Yo que soy un Un carajo a la vela Al poder No me conoce Me conoce como Pedro Jiménez El periodista Pero él no sabe Que yo soy dirigente En la circuncrición 2 Que yo me meto a los callejones Y que yo conozco Todos los presidentes Y que manejo estructuras Pero tú puedes ir a Hacienda No lo sabe A Hacienda Que tampoco No va a conocer Como me va a conocer Don Aldo Bueno pues vea Planificación Economía y Desarrollo Tampoco Pues ve donde el ministro De la presidencia Mierda El diablo No voy a Cami fuera Santana